Una de las funciones del director médico del mundial es el control médico de cada piloto. Esto cuando hay una lesión o hay un accidente de circuito en circuito, ellos tienen sus preparaciones físicos, sus fisios y con los cuales van trabajando dentro del contexto de normalidad. Todo lo que sea normal, y hablamos de accidentes, hablamos de lesiones o de fuera de la carrera o entrenando, deben pasar por el control nuestro. Hay un comité médico que está dirigido por MIG junto con el CMO de cada país, que es el director médico del circuito, nosotros revisamos a cada piloto que ha tenido cualquier problema médico. Esto se hace generalmente el jueves a las 1 y media, 2 del mediodía, viene el piloto, se traen las radiografías o los tags y nosotros valoramos si es la famosa parada fit que puede correr o es unfit que no puede correr. En el caso de que sea unfit, depende de la lesión, lo posponemos 24 horas porque nosotros precisamos hacer alguna exploración más, aparte de la que él nos pueda aportar, y pasamos revisión al día siguiente antes de iniciar los entrenamientos de los viernes. Entonces, damos fit a un piloto, es apto para correr. Bueno, otra cosa, que es la discusión eterna, es que el piloto luego aguante todos los tres días y la carrera, es otra historia, pero para correr está. Con lo cual, pues es que luego él esté de fuerza al 100%, pero a la lesión que tuvo está curada al 100%. No nos metemos porque no es cuestión nuestra el que hagan un ejercicio o hagan otro, eso ya depende de ellos, de su profesionalidad, de sus equipos, de sus preparadores físicos y de sus físicos. ¿Qué tenemos aquí que nosotros podemos aportar en ese aspecto? Aportamos la clínica móvil, que como sabéis, está gestionada por el doctor Sasa, pero que forma parte de todo el entorno de Quirón Salud, del grupo Quirón, del grupo hospitalario Quirón, y nosotros dirigimos esta clínica móvil. Fundamentalmente, ¿qué hace la móvil? Está basada fundamentalmente en la fisioterapia rehabilitadora de los pilotos. Nosotros vienen aquí, se hacen sus masajes, se hace cloterapia, mesoterapia, se pone en la batería de toda la recuperación osteomuscular que el piloto precisa. Estoy muy orgulloso, sobre todo porque Dorna, la FIM y sobre todo Quirón Salud, el grupo Quirón ha puesto todos los medios para que esto sea un éxito.